El Ilse Esta red latinoamericana de portales educativos, ¿quiénes la integran y cuál es el objetivo que persiguen? Así es. Esta es una asociación que conformaron una veintena de países latinoamericanos y decidieron fundar esta red, la RELPE, Red Latinoamericana de Portales Educativos. El objetivo es compartir experiencias, conocer cómo se desarrollan estas estrategias educativas a través de portales que están en Internet, que son muy bien planeados, muy bien orientados, que tienen una base metodológica y pedagógica. Y bueno, recientemente se reunieron aquí en las instalaciones del Ilse, estuvieron los responsables del desarrollo de estos portales y fue una experiencia de dos días muy exitosa. Y nosotros consideramos que el intercambio de comentarios, experiencias, visiones es muy importante para retroalimentar una estrategia latinoamericana. El Ilse ha sido un facilitador de estos procesos, de usar la tecnología para educar y por ello es una institución muy calificada para sumarse a estos trabajos. Ahorita que mencionas la colaboración del Ilse con la RELPE, ¿nos podrías hablar un poco más a fondo sobre este tema? Sí. Bueno, el Ilse tiene una amplia experiencia en la utilización de tecnología y de medios de comunicación para procesos educativos. Entonces, el Ilse vino participando en las actividades de la RELPE, que se funda en el año 2004, desde sus inicios. Y ahora que ellos están visitando México y que visitaron las instalaciones del Ilse, pues creemos que es tiempo de hacer una recapitulación y de podernos integrar en una estrategia de vinculación más estrecha. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hay una intención de que los países latinoamericanos sumen esfuerzos, que diseñen estrategias comunes para tener mucho mayor alcance. Lo vimos en la reciente reunión que se tuvo en México de líderes de los gobiernos latinoamericanos. Y pues ahora lo vemos también con una próxima reunión que habrá en España de los ministros de Educación. En este sentido, creo que también los responsables técnicos de herramientas, como los portales educativos, tienen mucho que decirse entre sí. Y la intención es que podamos tener mucha más eficacia y que aquello que sirve en otros países posiblemente pueda servir en los nuestros. Es decir, tenemos que potenciar aquello que ha sido fuerte y exitoso. José Luis, ¿cuáles han sido las aportaciones de esta red a la sociedad? Bueno, en cada uno de los países la red está asociada al Ministerio de Educación de su respectiva nación o a alguna institución de educación superior o de educación media o también son portales abiertos para toda la comunidad latinoamericana. La aportación de estos espacios es que la gente tenga un lugar en Internet en el cual pueda adquirir conocimiento, cultura, pueda tener información sobre la oferta educativa, pero además que sean espacios divertidos, que sean espacios con muy buen diseño de tal forma que capturen el interés, pero también de tal forma que tengan un sentido social. Es decir, difundir y dar a conocer las mejores prácticas educativas en Latinoamérica. José Luis, ¿cuál es el objetivo a corto plazo? Pues mira, tenemos proyectos muy ambiciosos en el ILSE. Estamos trabajando en una reingeniería de diferentes procesos, pero sin duda lo que será muy importante es continuar con la educación virtual. ¿De qué se trata? Pues se trata de que en esta época de desarrollo tecnológico y de nuevos dispositivos electromagnéticos en constante evolución, los celulares, por ejemplo, también puedan ser un vehículo para educar y para llevar información y entretenimiento. Nosotros estamos fortaleciendo desde el ILSE, nuestros diplomados y nuestras maestrías en desarrollo de habilidades digitales, pero también estamos advirtiendo qué es lo que viene en el escenario futuro en el mundo y en concreto en la educación. Lo que viene es una correcta utilización de la tecnología, pero no para desplazar el centro del proceso educativo, que es la base pedagógica, sino para auxiliar, para que sea una herramienta que facilite y que promueva una educación de mejor calidad con mucho mejores contenidos y que además sea entretenida y valiosa para la población. Nosotros en el ILSE estamos entendiendo que nuestra razón de ser es trabajar en proyectos educativos, en plataformas pedagógicas, pero usando la mejor tecnología y usándola de la mejor manera. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Exactamente, José Luis. Pues muchísimas gracias y por supuesto seguiremos atentos de lo que ocurre. Muchas gracias. Gracias por platicar con nosotros. Gracias a Tiana y le mandamos un saludo a Paco. Claro que sí. Muchas gracias. Continuamos con más información en el Estudio de México al Día. Gracias.